Cell Release es un proceso de liberación de memoria celular... ...transgeneracional y colectiva. Toda memoria transgeneracional que se manifieste... ...pide ser reparada y liberada. Cada una de nuestras células porta informaciones genéticas, personales, familiares y ancestrales. Así como nuestra experiencia de vida fetal, el recuerdo de nuestro nacimiento... ...e incluso las emociones que pudieron sentir nuestros padres. Estas memorias resuenan en nosotros toda nuestra vida... ...con el fin de ser escuchadas para iniciar libremente nuestra metamorfosis. Tenemos la capacidad de transmutar estas energías... ...a través del proceso holístico Cell Release. Podrás reconectar con la fuerza de vida... ...equilibrar tus cuerpos energéticos... ...liberar las memorias familiares limitantes... ...liberarte de patrones transgeneracionales repetitivos... ...y mucho más. Podrás trabajar con tu subconsciente... ...el que contiene los recuerdos de los acontecimientos que deseas resolver... ...y los de todas tus vidas encarnadas. La energía que estaba bloqueada... ...podrá fluir de nuevo... ...liberando todo tu potencial... ...para una experiencia de vida más rica. Ese es el deseo de Cell Release. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!